Salud para la gente de mi tierra, para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren, al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy responderemos a algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho a través de nuestra página Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿qué fruta nos ayuda a quitar las náuseas? Los plátanos pueden ayudar a aliviar la sensación de náuseas, estimulando la producción de mucosa en el revestimiento de nuestro estómago. Esperamos haberle respondido a su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarlos a resolver sus preguntas o inquietudes, ya que nuestro objetivo es simplemente promover y divulgar la salud. Que Dios me los bendiga, no le decimos adiós, sino un hasta pronto y cuide su salud.